Música Yo tengo un puerto lindo que es muy bueno pa' bailar Me sigo donde quiera, cuando me salgo a tocar Si toco en Malajara, Nayarit voy a estar Si yo voy para Colima, Olímpico, Perera Si voy para el norte, si voy para el sur Si voy a Tijuana, cantando Veracruz Mi güero me sigue, donde quiera que ando Hasta usted rey, también adoramos ¿Qué quiere mi güero? El ritmo de mariachi ¿Qué quiere mi güero? Bailar y bailar ¿Qué quiere mi güero? Seguirme a nostalgia ¿Qué quiere mi güero? Gozar y gozar ¿Qué quiere mi güero? ¡Bailar y bailar! A la mañana americana Mi güero también me sigue A Bolivia, Paraguay A Colombia también a Chile Y no se presenta, pero con mi güerito precioso A él es tan de baile y también es cariñoso Si voy para el norte, si voy para el sur Si voy a Tijuana, cantando Veracruz Mi güero me sigue, donde quiera que ando Hasta usted rey, también adoramos ¿Qué quiere mi güero? El ritmo de mariachi ¿Qué quiere mi güero? Gracias 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 Ahora vas a cantar con Mari Cruz ¿Upa? Sí Voy a echarme con Mari Que cante, que cante, que cante ¿Cuál cantamos? El... El Gavinal ¿El Gavinal? ¿El Gavinal? El Gavinal Ahí se puede, tío ¿Sabes que sí? Se me voy a olvidar Ya no me acuerdo Te voy a enseñar ¿Tú vas a enseñar? ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Si el Gavinal se comiera Se comiera como se comiera el helado Si el Gavinal se comiera Se comiera como se comiera el helado Y hoy yo me hubiera poniendo en la vida ¡Gabilán! 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 Graneros de ría loca, no sean malos, pasenme pa' los dos Graneros de ría loca, no sean malos, pasenme pa' los dos ¡Gabilán! 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 En la barranca hay apures, hay apures suspirada en Gabila. En la barranca hay apures, hay apures suspirada en Gabila. Y en el suspiro decía, muchacha de Gabila, 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 Gabila. En la barranca hay apures, hay apures, hay apures, hay apures, hay apures, hay apures. En la barranca hay apures, hay apures, hay apures, hay apures, hay apures, hay apures. ¡Gabila!